¿Qué es la hiperpirexia maligna? La hiperpirexia maligna es una afección potencialmente mortal que se desarrolla en personas expuestas a medicamentos de anestesia general. Con menos frecuencia, alguien puede desarrollar la condición como resultado del estrés causado por el ejercicio o la exposición al calor extremo. La condición también se conoce como hipertermia maligna o síndrome de hipertermia maligna. Los fármacos anestésicos superan el sistema circulatorio de las personas que tienen hiperpirexia maligna. El estrés en el sistema circulatorio puede llevar a la muerte si no se trata de inmediato. Los síntomas de hiperpirexia maligna incluyen un ritmo cardíaco y respiratorio rápidos, aumento de la producción de dióxido de carbono y consumo de oxígeno, rigidez muscular, temperatura alta, más de 105 grados Fahrenheit, 45 C, un aumento en la acidez de la sangre y rápida degradación en el tejido muscular. Los síntomas de la hiperpirexia maligna se desarrollan rápidamente después de la exposición a la anestesia, generalmente dentro de una hora, aunque en casos raros los síntomas pueden tardar varias horas en desarrollarse. El tratamiento con dantroleno sódico puede revertir los síntomas. El dantroleno sódico también se administra a las personas que corren el riesgo de desarrollar hiperpirexia maligna, pero deben someterse a anestesia general para la cirugía, esto generalmente evitará la aparición de los síntomas. El tratamiento adicional incluye una manta de enfriamiento para bajar la temperatura y la introducción de líquidos intravenosos y orales para prevenir el daño renal. Las incidencias repetidas, incluso si se tratan rápidamente, pueden llevar a insuficiencia renal. La hiperpirexia maligna es una condición genética, y tener un familiar con la condición aumenta la probabilidad de que otras personas la tengan. Sólo uno de los padres tiene que portar el gen de la hiperpirexia maligna para transmitir el rasgo. Evitar la anestesia general es la única forma de prevenir problemas en el futuro. Cualquier caso de muerte inexplicable bajo anestesia en la familia debe ser discutido con un profesional de la salud antes de someterse a anestesia general. Además, cualquier persona con antecedentes familiares de distrofía muscular o miopatía debe considerar la asesoría genética antes de recibir anestesia general. Se estima que uno de cada cien mil individuos puede tener esta condición. La tasa de mortalidad es de aproximadamente el 6%. Es importante tener en cuenta que los medicamentos de anestesia general, específicamente la combinación de agentes anestésicos y medicamentos bloqueadores neuromusculares, crean el problema. Los anestésicos locales, como la lidocaína y los opiáceos, como la morfina, no desencadenan esta condición. Sin embargo, las personas que pueden tener el rasgo genético de la hiperpirexia maligna deben evitar la cocaína, el éstasis, las anfetaminas y otros estimulantes, que pueden desencadenar síntomas similares.